Hola mis amigos de nuestro canal de YouTube El día de hoy les traemos un video nuevo Con una nueva presentación Mariolis, explícanos en qué consiste el video de hoy Bueno amigos Esta nueva sección titulada ¿Cuánto sabe San Pedro? Este juego consiste en que vamos a entregarle sobres A las personas de las cuales Si aciertan 3 en estos sobres Habrán personajes históricos Si aciertan 3 Obtendrán un premio ¿Estamos listos? ¡Vamos! Bueno ya tenemos aquí Nuestra primera participante Por favor puede acercarse Cámaras por favor Ok bueno ¿Cuál es su nombre? Ok El día de hoy vamos a ¿Cuál producciones de este por favor? Escoja Aquí hay 4 imágenes De héroes peruanos De las cuales si acierta 3 Se puede ganar una caja de chocolates ¿Estás lista? A ver escoja una Ok Por favor Por favor Ok Estamos listos Y el primero Y es correcto Es correcto El primero El primero es cierto Segundo Segundo Me cae la vacía Me cae la vacía Es correcto Es correcto Por favor Ok No se vale decir No se vale nombrar Y el último Si es lo es cierto Correcto Ok A ver Pau Vamos a ver si este también lo es lo es cierto Es correcto Ok Ya tenemos el primer Ganador Marioli por favor No se vale nombrar No se vale nombrar Si no Es lo por su dirigencia Muchas gracias por participar en el video Muchas gracias Bueno amigos vamos con la segunda participante Señora muy buenos días Buenos días Vamos a jugar ¿Puedes coger un sobre por favor? A ver Miguel lo abre Yo te voy a echarlo a ver A ver El primer personaje Francisco Bolognese No No Es Andrés Cáceres Si lo puede Ok Siguiente imagen por favor Siguiente imagen Tiene tres oportunidades más Tiene que acertarla para que se lleve la caja de chocolates Si la lleve Muy bien Esta si fue acertada Un acierto Otra más Otra más Apareció en el billete de 10 soles Una pista más Él cuando estuvo peloteando Le dieron en su avión Y cayó en la fuerza del enemigo Galvez Galvez ¿Cómo? Galvez Galvez No Señito José Quiñones Perdió todas sus oportunidades Señito Ok Muchas gracias Hola por participar Muy bien Vamos con nuestro tercer participante Muy buenos días señor ¿Cuál es su nombre? Buenos días Miguel Ángel Miguel Ángel Señor Miguel Ángel Bueno Este juego consiste en que debe de agarrar un sobre Y adentro habrán imágenes De las cuales si acierta tres Se puede llevar una caja de chocolates Es muy fácil Ok Está bien Ok Puedes coger el sobre Ya Ok A ver Miguel por favor Lo abre A ver Las imágenes son las siguientes Este personaje ¿Lo reconoces? Simón Bolívar Simón Bolívar Simón Bolívar Es Es Incorrecto José Andrés Razuri José Andrés Ok ok Vamos con la siguiente imagen Si la acierta Sigue participando Este es Leóncio Prado Leóncio Prado Correcto Correcto Ok Y este Está muy fácil Bueno Tengo dos dudas Porque se parece a la otra Lo que es la esposa de Tupacamaru Pero es Micaela Bastidas Creo Si Esa es Micaela Bastidas Pero Ella es María Parado Sí Ok Correcto 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 Ahora Ese está totalmente fácil Esta Esta Tupacamaru 2 Si Ok Correcto Por favor Correcto Por favor el premio en producción Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por participar Muchas gracias Muy amable Como están Siguimos aquí En Viendo a las personas Que quieren participar El día de hoy Estamos con el señor Juan Fiestas Bueno señor Juan Aquí hay tres sobres Escoge un sobre Y de la Ese sobre Ok Marioli por favor Imagen por imagen Una por una Por favor Me alcanzas Ok El primer héroe que tenemos es Es héroe Antonio Sucre No Es José Andrés Razzuri Siguiente Siguiente Uy me has escogido Lo más Ese es Andrés Avelino No 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 Ok Bueno Ya perdió Todas sus Por qué Pero Muchas gracias Maestro Muchas gracias Seguimos con la quinta Participante El día de hoy Estamos con Mariory Lizbecha Con vos Amante Ok Marjorie Aquí tenemos sobres Ok Hay cuatro imágenes Y tienes que acertar tres Si te equivocas en una pierdes Te puede llevar un premio Ok Escoge Ok Escoge Escoge Esa Marioli Imagen por imagen Por favor Una por una Ok Está totalmente fácil El de acá Si está fácil Ok El de aquí está totalmente fácil Marioli por favor Lo reconoces Ay no lo reconoce Ok Bueno Él es Mariano 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 Ok La siguiente imagen Por favor La siguiente imagen La siguiente imagen ¿Son Martín? No No Bolívar Ok Marjorie Muchas gracias Muchas gracias Marjorie Por participar Estamos con nuestro sexto participante El día de hoy Estamos con Con Señor Santos Chapoña Señor Santos Escoge un sobre Por favor Ok Ese sobre Marioli Por favor Tiene que Hacer dar En tres personajes Tiene cuatro intentos Ok Y se puede llevar Un premio Por favor Por favor El primer personaje Marioli ¿Lo conoce? Sí No Es incorrecto Andrés Adelina Cáceres Andrés Adelina Cáceres Sigamos Ok ¿Lo conoce? José Olaya José Olaya Correcto maestro El Esto Cañón Quiñones 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 Maestro Bien Correcto La última para que se lleve su paja de chocolate María Parado Debeído Por ahí Por ahí va Una ayudita La última Y es la esposa de Tupac Amaru Y es la esposa de Tupac Amaru Nicaela Bastida Ok maestro Muy bien Muy bien Ok Muchas gracias señor Maestro Muchas gracias Aquí lo dejamos Muchas gracias maestro Ayúdenme Ok Estamos con nuestro Séptimo participante Estamos con Martín Llanos Ok Martín Escoge Un sobre Ok El de ahí Tienes Tres intentos De cuatro Ok Dale Comenzamos Con el primero Ok Está fácil Ese sí Está totalmente fácil Muestra la cámara Mariela por favor Ya lo tienes José de San Martín Ok ¿Están escuchando el techo? La piel de la piel No soples ¡Uy coño! ¡Jesu! Esta facilísimo A ver si la sabes ¡Ay chachay! ¿La sabes? No, no la sé ¡Esta no! Este es Francisco Bolognefi Pensé que me ibas a decir Otro personaje A ver Este No histórico Ese es Vuelve la cámara ¿Quién es? ¿Lo reconoces? Si no le aciertes Pierdes ¿Ah? Ya ibas uno ¿Ya? ¿Nada? No Ok ¿Qué Martín? Era Simón Bolívar Simón Bolívar Muy bien Martín Gracias Muchas gracias Señor Este Vamos a participar ¿Su nombre cuál es? Disculpe Daniel Coronado Daniel Coronado Señor Daniel Por favor elijo un sobre Ok De este sobre Hay cuatro imágenes Tienen que acertar tres Para que se lleve una caja de chocolates Ok Son héroes peruanos Ok El primer personaje es El primer personaje es Tupamaru 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 Muy bien Tupamaru Uno El otro El otro El otro personaje es Icaela Bastidas No Es Icael ¿Quién es Marioli? María Parado y Bellido Siguiente 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 No sé O una pista Sí, una pista Se tiró el morro de Arica Ah, ya Alfonso Ugarte Ok Ok, muy bien Ya Este Este, este Con esta gana Con esta gana Sí o sí Con este Este es De San Pedro Ya le dije Eh En cada ¿Quién eres? ¿Quién eres? Todavía, todavía Todavía, todavía Unos segundos No, que yo no soy de acá El colegio El colegio El colegio El colegio aquí El colegio emblemático también es Estoy ya No José Andrés José Andrés Rácer Maestro Maestro Muchas gracias Muchas gracias Participación Con las participaciones Señor Muy buenas tardes Buenas tardes Carlos Urbina Carlos Señor Carlos Por favor Un sobre Un sobre Puede elegir Ya vio la temática El juego Ya vio la temática El juego De frente Arranquemos con los personajes Los personajes Uy Esta Esta está fácil Micaela Bastidas Muy bien Micaela Bastidas La siguiente Una ayudita Sí Ya Andrés Rácer Ok Perfectamente Con esta gano Con esta gano Con esta puede ganar Maestro José Abelardo Maestro Por favor La voy a ver si se la sabe José Abelardo Qué bravo Ahí está su premio Muchas gracias Muchas gracias Ok Este fue el video de hoy No te olvides de comentar Dejar tu like Y compartir este video En todas tus redes sociales Y bueno amigos Con nosotros Esta será Hasta la próxima Nos vemos